Para que hoy amanezca de la larga noche neoliberal, hay muchas personas que se han partido el lomo. Yo quiero recordar a uno de ellos. Quiero recordar al compañero José Merino. No se sienta ninguno de ustedes derrotado, no se sienta ninguno de ustedes triste. Quiero que ustedes, compatriotas, se sientan acompañados. Aquí nunca habrá lugar para la traición, aquí nunca habrá lugar para inclinar la cerviz ante las presiones y las amenazas. Aquí estarán siempre abiertas las puertas para la esperanza. Apierta las puertas, jóvenes de mi patria, para los sueños que ustedes tienen derecho a construir. Gracias. 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 Gracias.